La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. Es sólo en 1870 cuando los vampiros comenzaron a organizarse. Vampiros inmigrantes se unieron en Chicago, formando la sociedad Capa Nostra, presidente Johnny Terrori. En Europa crearon el grupo Vampiro, con sede en Düsseldorf. El primer presidente elegido allí fue el legendario Conde Drácula. Uno de sus hijos, el joven científico Werner Amadeus, trabajaba buscando una fórmula que permitiera a los vampiros resistir el sol. Después de largos y pacientes experimentos con perros vampiros, en 1905, el científico pensó que ya tenía la solución. Los ojos de todos los vampiros estaban sobre el genial científico. Su padre, en persona, experimentó con la fórmula un amanecer en Baviera. Ridiculizado y humillado, el joven Werner Amadeus tomó sus escritos a su sobrino Joseph Emanuel y partió hacia las Antillas. Su fórmula exigía grandes cantidades de ron y piña colada. En 1921, experimentó con su sobrino una nueva variante. Fue así que Joseph Emanuel creció bajo el sol tropical, alejándose irremediablemente de su tío, ignorante de los códigos vampirescos. En 1933, cuando el profesor Von Drácula al fin estuvo seguro de que había dado en el clavo, la capa nostra amenazaba económicamente al grupo europeo. Y Cuba sufría la tiranía del general Machado. Joseph, como todos, luchaba secreta y ferozmente contra el hijo de perra. Y sin saber que él mismo era un vampiro, se vio envuelto en otra guerra. Una guerra sorda y cruel. Una guerra de vampiros. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué hago, papilla! ¡Gracias! ¡Qué joder! ¡Mira, bala! ¡A ver! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡No! ¡Pario! ¡Pario! ¡Ya! Vaya, compadre, ustedes siempre con el estilo macabro... ¡Fáganme que te apretó a ver el perro de la policía! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Esta es... Rándolo Compiro Internacional ¡Gracias! Llegaron. Wolfan, prepara la licuadora. Fredon. Bueno chico, que no lo vean. Hola Joseph. O como te dicen aquí, Pepito. Hola tío. Loco por verte. Dijiste que vendrías temprano y he tenido que mandarte a Bruno. Ah, tenía asuntos tío. Vaya, veo que hay telarañas nuevas. Bebe sobrino tu vitamina mensual. Chico, estoy tomando esa cosa desde que tenía diez años. Todos los meses. Ya no soy un niño para tomar vitaminitas. No voy a to... Bueno tío, gracias por todo y eso. ¿Otra vez para la calle? El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho. Es peligroso. Lo sé, tío. Quédate. Tío, es que hay algo raro en esta casa. Me da escalofrío. Mira todo esto. Impresiona. Pasas meses encerrado en tu laboratorio. Tienes que salir a tomar el sol, divertirte un poco. Ir a la playa con el sol sabrosón que hay aquí. Este ambiente... La nostalgia. Nostalgia por tu castillote en Europa. La noche tormentosa. La niebla espesa al anochecer. Las ráfagas de viento helado. La sellica. Son cosas que has olvidado. Pronto sabrás quién eres, Pepito. Joseph Amadeus Von Drácula. La prueba viviente del experimento. Lo mismo anda en las frías noches... ...o bajo la ardiente sol. No, 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 no. Mi mensaje debe haber llegado... ...a Dusseldorf. Esta reunión... ...es para tomar una decisión importantísima. Aquí a mi lado... ...Mister Going Down. El representante de Mr. Johnny Terrori... ...de Vampire Beaches, Inc. Chicago. Eso es. Esperqué unas reuniones del grupo... ...a las nueve de la matina. Una hora absurda... ...mister Terrori... ...quiere comprarnos el viejo castillo... ...de los Von Drácula... ...y montar bajo él... ...lo que sería Dusseldorf Beach. La primera playa... ...para vampiros... ...aquí... ...en Europa... ...pagaría... ...la suma de mil dólares. ¡Joder! Este tío está cachondeando... ...mil dólares. Absurdo. ¡Puesto! ¡Era un asalto a mano armada! Nada detiene el progreso, señores. Nuestras playas han permitido... ...a miles de vampiros en América... ...y pronto en Europa. ¡Disfrutad de la vida! ¡Sí, majo! Pero una vez que hayáis instalado la playa... ...tendréis el control de todo aquí. Y como en América... ...mandará... ...mister Johnny Terrori. ¡That's right! ¡El gran Terrori! A la larga... ...controlará a los vampiros del mundo. O venden... ...o la gran estaca. Como representante de los vampiros españoles... ...me paso por... ¡Señores! Señores... ...como ven... ...Vampir Bichín... ...nos tiene puesta la estaca... ...en el pecho. No precisamente en el pecho. To sell... ...or not to sell. Esta es nuestra respuesta. La explicación de por qué no me afectó el sol a mí... ...está aquí en este frasco... ...es maravillosa. Sí, señores... ...después de tantos años... ...el viejo imbécil... ...lo logró. Casaré por la mañana... ...en ropa de esporte. Casar, mademoiselle... ...en la guillera... ...sin tener que estar tieso ahí... ...en la puñetera caja todas las mañanas. Es deseo de Von Drácula... ...que la fórmula... ...se distribuya gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Viejo cretino! ¡Fabricaremos... ...en exclusiva... ...la fórmula. ¡Vampiso! Nosotros... ...le sacaremos el jugo... ...a los colegas del mundo... ...y no... ...esa bestia... ...de Terrori. ¿Y dónde está la fórmula? Lejos de aquí... ...es peligroso... ...revidarlo... ...ahora... ...con terror y acechando. Iremos a buscarla personalmente... ...las cajas... ...están listas para... ...el viaje. Habana... ...tuba... Señores... ...o positiva... ...para la ocasión. No... ...cualité. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, I care what in New York City! ¡Ah, yeah, yeah, yeah! ¡Ah, yeah, yeah! Ah, por favor, I will say that can be, we can drink in another wise cane, my dear, you know it. ¿Dónde está el jefe? Tratando de sacarle más billetes atopone. Arena legítima, ah, el agua se bombea desde el mar con pesas y todo. Será la playa más grande, ah, tú sell the beach. Más grande que Nijor beach, San Francisco beach, or Chicago beach. Solo que necesito más dinero, ah. ¿Qué dices, Al? Puedes ganar el 300% en un año. Solo unos meses más, Al. Estoy esperando unos meses más hace tiempo, Johnny. No veo progresos con tus vampiros de Europa. Oh, Al. Los europeos deben estar firmando ahora. No tienen otra alternativa. ¿Qué dices, Al? Ok, Johnny. Te soldaré más jugo. Gracias, Al. Me devolverás el triple en dos meses. No me disgustes, Johnny. Es un gran negocio, Al. Buena suerte, Johnny. No me gustaría hacerte el proceso. ¿Qué te pasa, Smiley? No veías que estaba en medio de un negocio grande. Quería que aguantara un momento del negocio con Capone, boss. Es un negocio de Coy Down, California desde Alemania. Deserro fails with your soul. No firmaron. ¿Qué? ¿También se había atrevido a eso antes? Parece que tienen en la mano una bebida anti-solar. La fórmula del tal Von Drácula está en blah, blah, blah. ¿Dónde? Blah, 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 dijo boss. En ese instante lo echaron al recrete. Von Drácula. Ese viejo cretino dio con la fórmula. ¿Te das cuenta, Smiley? Estamos hundidos hasta el cuello. La gente se tragará el cochino anti-solar y se irá a las playas verdaderas. A Miami, Acapulco, Baradero, La Habana. Eso es, Smiley, La Habana. El viejo Von Drácula está en La Habana. Oh, Copacabana, boss. No. Dijo, blah, blah, blah. Y no, blah, 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 blah. Usted siempre entendió mejor que yo esa plasta babosa, boss. Hay que destruir esa fórmula. Tócala de nuevo, Sam. No tenemos que hacerlo, Smiley. Ir a clavarle una estaca, metarle un cuchillo. O una bala de plata en la pechuga. Que chequeen los embarques provenientes de Düsseldorf a La Habana. Seguro, boss. ¡Fibura! Hay un paciente general, que si te encuentro no te aburro. Y es que dicen que hay un burro, que se encuentra encaramado. En lo alto del palacio, en lo alto del palacio. Sí, señor, presidencial. Dicen que es malo ese animal, y que con todo está acabando. La gente se está cansando, no lo pueden soportar. Y es por eso que en la calle, y es por eso que en la calle, hoy tú puedes escuchar. Vamos a tumbar ese burro, vamos a cortar. Si lo agarro bien que los burro, si él me agarra bien que me mata. Vamos a tumbar ese burro, vamos a cortarle las patas. Si lo agarro bien que los burro, si él me agarra bien que me mata. Muy bonito, muy bonito. Pero fíjate, no vas a poder tocar más esa piececita. ¿Qué te parece? Está prohibida por atentar contra los principios de la democracia de este país. ¿Y por qué no me gusta, vaya, a mí, representante del gobierno constitucional de General Machado? Vaya, ¿qué te parece? Yo no te conozco de alguna parte, Rubio. Si te oigo otra vez la piececita de esas, prepárate, ¿oíste? Bueno, sigan disfrutando, caballero. Vamos, a tocar. Se me escapó un revoltoso por aquí. Procura que tú no estés metido en nada, ¿oíste? ¡Dalgo! Nos fuimos. Mañana volvemos a intentar la Operación Trompeta, que como todos sabemos, fracasó anoche. ¿Anoche? ¿Eso fue el escándalo de anoche en casa del capitán? Exacto. Pero fue por un hombre que andaba con la señora. El Pepe. ¿Operación Trompeta es enamorar a esa pelúa? Lola, tu misión como sirvienta de la casa del capitán será avisarnos cuando el asesino duerma. Sabemos que hay candados especiales en todas las ventanas y que no puedes abrirnos. Sí, 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 sí. La señora le abrirá a Pepe y entonces nosotros entraremos. Y le pasamos la cuenta a Levirro. No, compadre. Le caemos una caja fuerte. Ah, es una caja Brenton Simple. Las Brenton Simple son mi especialidad. Lola, ¿sabe que a Pepe no le gusta la señora? Lo hace por la revolución. Está buena la señora, tigre. Muchacho. Muchacho. A las 22.00 en punto. ¿La veinticuanto? A las 10, caballero. Lolita. Lola, mi querubín. Lolita, mi amor, tú sabes que solo te quiero a ti, chica. Misión. Manosciarte con esa pelúa descarada. Misión secreta. Lolita, ¿eh? Pepe, te vas a bajar conmigo antes de la boda. ¿Me caso contigo, Lola? Ay, Pepe, no me engañes. Mi negra, nos casamos. Pepe, mira que tú me haces sufrir. ¿Sabes que me pongo celosa, Pepe? Muchacha, si no la voy a tocar. Es entretenerla nada más. Júreme que no la vas a tocar. Juro por nuestro amor. ¿Y por tu madre? Mejor por los 14 hijos que vamos a tener, Lola. Ay, Pepe. ¡Suéltala, desgraciado! ¡Tu abuela, sapo! No, Lola. Pepe. Pepe. ¡Suéltala, desgraciado! Oye, ¿es de la cornetica? ¿Tú no trabajas por la mañana, mijito? Ay, Paco, deja eso, chico. Pues chica, que todos los días con la puñetera cornetica. ¡Sol de cinco y media! ¡Sol de cinco y media! ¡Aquí estamos, boss! ¡Señor viajecito! ¿Y el equipo, Smiley? Todo en orden, boss. Está toda la artillería. Escopetas, lanza y stagas. Las pistolas y el rifle de Sharpie. Ok. Ahora vigilar las cajas. Que vengan de Doss. ¿Ah? ¡De Düsseldorf! ¡Vengan el corfe! ¡Ahora, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Unas cajas para usted! ¡Tráigalas enseguida! ¡Al momento! ¡Vamos a poner un derecho! ¡Te voy a poner un derecho! ¡Te voy a poner un derecho! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Cómo dice usted? ¡No! Yo, que vosotros, diga mucho. Esta noche mismo. Bueno, en cuanto pueda, tenemos muchos pedidos. Es importante. No se preocupe usted, le daremos prioridad. Relámpago cubano es rapidez y es presencia. Sí, adiós. Ay, Diego, hablando del teléfono, ¿quién te lo iba a decirte? España no hay teléfono ni nada de eso. Cállate usted a la porra, señor mío. Esta es por fin la gran noche. Llegó el grupo. Joseph sabrá que es uno de nosotros. Un vampiro de pura sangre. ¡Joseph! ¡Joseph! ¿Sales esta noche? Bueno. Te necesito aquí esta noche. Tío, yo puedo... Prométeme que volverás esta noche. ¿Debo revelarte algo? Está bien, está bien. Lo prometo. Mandaré a Bruno a buscarte. No, 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 no. Juro que vendré esta noche. Ya son las que se yo, cero, cero, eso. Ahí está Pepito. Paraguaro, desgraciado. Estoy seguro que en ese café están conspirando, mi capitán. Bueno, sigue vigilando. Que la cosa está mala. Sí, mi capitán. Este... La habitación del caballero está lista. Está buena, eh, capitán. Bueno, vete, dale que voy a dormir. Dale. ¡Pauhata! 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 ¿Eh? ¿Cómo está? ¡Pauhata! Bueno, tigre, esto es tuyo. Pero no seas bestias o bestias. Ahí dice, mira, use no o ox. O sea, no usar gafio, recontra. Y casi atraviesan la caja. Y esta caja, mírala, dice, ahí dice aquí, mira, dis-side-up. Y le has puesto al revés, animal. Vaya gallego, aquí has aprendido otros idiomas y todo. Va usted a la porra. Jefe, va machando el último cubilete antes de entregar. Vaya gallego, aquí has aprendido otros idiomas. Vaya gallego, aquí has aprendido otros idiomas. Y ya está, y ya está, y ya está. Vaya gallego, aquí has aprendido otros idiomas. Vaya gallego, aquí has aprendido otros idiomas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va? Es una Brenton, mi hermano. No. ¿Y eso qué son, tu especialidad? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dime, cabo! Encontramos la cosa esta en el patio. En una sordina de trompeta, mi capitán. Pérez, van. Trompeta. ¡Lolita! ¡Para mí te moriste! ¡Pipirriqui! ¡Pipirriqui! Pepe, estás loco. Tienes que esconderte. Sigan ustedes. Los veo mañana. En el escondite número uno. ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, váyanse! Viniste, sobrino. ¿Qué rayos hacen? Tengo que perderme, tío. Un lío ahí. No puedes irte ahora, Joseph. ¿Viene el grupo? ¿Quién? El grupo. Viejo conocido. También puede venir a buscarme la policía, viejo. Y si me agarran, quedo. ¡Joseph, no tiras! ¿Tú quieres que me maten de un tiro? Los tiros no matan a los vampiros. A no ser que usen balas de plata. Ven acá. ¿Tú estás bien, tío? ¡Qué vampiro, ni qué ocho cua! Soy un vampiro, Joseph. Igual que tú. No me crees. Este... Yo creo que debería descansar, tío. ¡No, no, no, no! ¡Coño, tío! Ven, sobrino. Esta es tu capa, Joseph. La capa de tu abuelo, el gran Drácula. ¡Bien, sobrino! ¡Joseph no los conoce! ¡No, no, no! No, no, estoy soñando. No, 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 no puedo ser un vampiro. Camino al sol, me reflejo en los espejos, no chupo... sangre. Tú, a los cinco años, cuando llegamos aquí, eres un nuevo tipo de vampiro, gracias... a mi fórmula. la bebida aquella. Conséntate un poco. Siéntelo, Joseph. Está dentro de ti. Sácalo fuera. Sácalo. 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 Mujeres, ¿eh? Mujeres, ¿eh? No te preocupes. Habrá muchas más. No se resisten. Tu abuelo tiene todavía el récord. Incluso sin colmillo. Ya las chupaba igual. Dejó positiva, añejo 1903. La mejor. Salieron, boss. Esta sordina es de aquí, socio. ¿Cómo se llama el ruido de la corneta? No sé, capitán. ¡Dá el ruido! ¡Dem! ¡Dem! Vamos a tomar un cafecito o algo, ¿eh? Ya sé cuál es, capitán. Vive por la playa. Vamos a buscar esta casa por la playa. ¡Candela con esto! ¡Arreba! ¡Recurrano! ¡Diego! Se está civilizando aquí en Cuba. Mirad, vais a la porra vosotros. ¡Joder! ¡Bloody chate! Que si no fuera por nosotros los españoles, ¿eh? Andaríais con plumas en la cabeza y en el culo. Y os llamaríais Anacaona. ¡Tainos, guanatabellas, guanatabellas, guanatabellas. ¡Vaya usted a la porra, eh! ¡Tírala, que no se vaya, chico! ¡Oye, párate ahí! ¡Achícalo la viada! ¡No! ¡No lo perdono! ¡Venga, nenito, vete! Tremendo lío, caballero. Hay que salvar a Pepe. ¡Entrega rápida, eh! Son 20 pesos. ¡Por aquí! Creo que es una casona medio abandona. Son nuestros. Ok, Pepe. ¡Oh, boy! ¿Quién es Estila, eh? Silencio. Necesito concentración. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ha sido torturante! ¡Joder! ¡Qué tíos! ¡Caja sistemas Nosferatus de calidad! ¡Echa hasta el co! ¡Un Radeon! Queremos dar la noticia para todo el mundo. ¡Excelente idea! Hablaré por Radio Vampiro Internacional. Ok, vos. Joseph, es la prueba de la efectividad de la fórmula. Tostadito, ¿verdad? Tenemos pensado un nombre. Este... ¡Vampisol! ¡Vampisol! ¿Me gustan? Estoy listo para leer la fórmula gratis para todos los colegas del mundo. ¡Gretino estúpido! ¡Quieto, profesor! Entréguenos el pergamino con la fórmula. ¡Gratis! ¡Haremos un imperio! ¡Vendiendo Pampisol! ¡Trampa! ¡No lo harán! ¡Prefiero destruirla! ¡Ah! ¡Bien, Bruno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! El que se mueva recibe una bala de plata en la cabeza. ¿Doctor? ¡Mmm! Genial, sencillamente genial. ¿Es la fórmula que buscamos? Sin duda. Es increíble el uso de los ácidos cítricos. ¡Pero tiene un inconveniente! Gracias, doctor. Muy amable. Esto es lo que pasa cuando los chicos listos chocan contra el gran Johnny Terori. ¡Driéndase! ¡Driéndase, revoltoso! ¡Patrieta Rubén! ¡Yosef! ¡Máchenlo! ¡Máchenlo! ¡Kací! ¡Máchenlo! ¡Máchenlo! ¡Dirady! ¡No! Ustedes no agarran a nadie. ¡Tarru! ¡Gandela con esto! ¡Vamos! ¿De dónde tú sales, Tigre? ¿De una graduación? ¡Terrores! Aquí encontramos muestras de la fórmula. Te daremos algunas botellas si nos dejas ir. ¡Es la única manera de salvarnos todos! ¡Trato hecho! Esta es Radio Vampiro Internacional. Los dos grandes grupos financieros vampiros no se han puesto de acuerdo sobre la fabricación del nuevo vampisol. La situación se tornó candente en la reunión efectuada hoy aquí en La Habana. Seguiremos informando en las próximas horas. ¿Qué es su tigre? Nada. Una cancioncita ahí. Tienes que salir del país o te matarán. Vamos a conseguir un yate para que salgan del país. Te van a matar, tigre. No me voy a ninguna parte. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Cuando vean a Lola, díganle, díganle que la quise mucho. Ah, compadre, ¿dónde se lo tomemos? Está en el escondite número uno. Si te decides, vamos a estar en el escondite número dos. Oye, te van a matar, tigre. Las balas no matan a los vampiros. Oh, boy. Es agradable, ¿eh, boss? Quiero decir, no sería malo consumir vampisol. Vampisol es el fin. ¿Entiendes? ¿Alguien más disfruta el vampisol? Joder, esos americanos se gastan las pesetas en técnica. Pero nosotros tenemos a Bruno. Bruno conoce los lugares que frecuenta Joseph. ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. A la verdad que los turistas aquí siempre están achicharrándose en la acera de los bobos. Eh, ¿y cuál es la acera de los bobos? La acera de la sombra, compa. Compadre, ¿usted de verdad es primo de Angulo? ¿Cuál Angulo? El tipo está en el café. Ten cuidado, mi hermano. Lola, cálmate. ¿Dónde es tu parte, meja? Seguro que te llama. Nosotros vamos a los del yate y regresamos. ¡Díganle que lo quiero! Que no me dejes sola. Esto parece una novelita de radio, caballero. Ahí sale el perro, sale, anda. Ese perro maldito. Oiganme que siempre está tratando. Rey del mundo, tú tendrás un cierre y lo hay, Rey del mundo. No hay nadie vos, pero regresará. No ha empacado nada. Chapi, cásalo desde la azotea. Toma un poco de fórmula, por si te acaba el amanecer. ¿Verdad, chicos? Nosotros allí. Mira, esos papeles tienen que aparecer. Estoy aquí para eso, para que nadie sospeche del lío. Sigan buscando, Tarrubo. Sigan buscando, Tarrubo. Sigan buscando, Tarrubo. Música ¡Eh, birro! Llegó a tu hora. Sigan a la iglesia, tipo. ¡Abajo, la tiranía! ¡Tarrúo! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Abajo, la tiranía! ¡Abajo, la tiranía! ¡Sick! ¡Cat! Vende heranitos verdes. ¡Rey del mundo! Tú no te enredás a un cigarrito ahí, rocio. ¡Monchi! ¡No gastes todo el agua, chico! ¡Dame la fórmula, muchacho! ¡Te haremos millonario! ¡Bien! ¡Regístralo, Bruno! ¡Avención! ¡Ley del mundo! ¡Ley del mundo! ¡Tú no me vas a ver! ¡Avención! ¡Manchili! ¡Mijito viejo! ¡Cómo se acabe el agua! ¡Ahí está, vos! ¡Lola! ¡Lola! ¡Pepito! ¡Lola! ¡Pepito! ¡Ay! ¡Me dieron un tiro! ¡Es un arañacito, bobo! ¡Me duele, Lola! ¡Pepito! 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 ¡Alonero! ¡Quietanse! ¡Registren todo esto! ¡Todo! Tú estás en la lista. Procura que aparezcan. ¡Mickey! ¡I'm your master! ¡Wake up, Mickey! ¡Wake up! ¡And now, I kiss you! ¡Ay, Pepe! ¿Como tú y yo? ¡Vaya, vaya! ¡Caramelo, vaya! ¡Esticapete de bombarde! ¡Dime, dime! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Si es romántica! ¡Stop! ¡Ese es el chivado del Capitán! ¡Ese es el chivado del Capitán! ¡Ay! ¡Qué película! ¡Quieto, Bruno! ¡No! ¡Yo le hablaré! ¡Policía! ¿Dónde está el teléfono? ¡Rey del mundo! ¡Rey del mundo! ¡Rey del mundo! ¡Tú no tendrás un cigarrito ahí, rey del mundo! ¡Uno nada más compare! ¡Oye! ¡No te pongas ahora otro! ¡No te pongas ahora otro! ¡Oye! ¡Quinta estación! ¡Ponme ojete con el Capitán ahí, chico! ¡Escúchame, muchacho! ¡No la daré a nadie! ¡Dímelo! ¡Capitán! ¡El pepe ese! ¡Y su criada Lola! ¡Están aquí en...! ¡Muchacho! ¡Ni lo intentes! ¡Dámela! ¡Que haremos rico! ¡Preciado destruirla! ¡Muchacho! 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 Caballero, esta película tiene que estar encendida Se hizo lo que se pudo ¡Se acabó! ¡Ya suelta eso, bestia estúpida! Y prepáranos las cajas para Dusseldorf Se presume entonces, o más bien, me temo que... ¡Vendemos Dusseldorf! Y Milán, y Madrid, lo que sea Eh, ¿tupamos algo, eh? Cubanes no, por favor Saben a azúcar Y, eh, muchos son... negros ¡Turistas! Vale, siempre están aderezados con whisky El escondite número 3 está cerca, Loli Smiley, hay que llamar a Capone ¡Hay tiempo, boss! ¡Ahí está, boss! ¡Ay! La cosa está mala, caballero ¡Ay, Pepe! Y si alguien preveniera que tú no haces... ¡Aaaaaaa! ¡Deme una habitación, rápido! ¡Rápido, arriba, vamos! ¡Suba, suba, suba! Indignante Egoismo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No alcanza, ¿qué? No alcanza, no alcanza Ay, búfalo bien ¡Qué va! Ni se mueve Ayúdame, bola Mi amigo y yo Necesitamos una habitación Salgan de aquí, descarado Esto es pa' parejas normales No pa' freudianos como ustedes Pa' ustedes sinvergüenza, descarado que son ¡Están aquí! ¡No, Meritito! ¿Viste qué dice? Mira ahora los tristes ¡Nos salvamos, Lola! El escondite número tres está allí ¡Mira! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Los agarré! ¡No tienen escapatoria! ¡Baja de gracia! ¡O los mato! ¡A ella! ¡Y a ti! ¡Piedad, darles! ¡Vaya! ¡Piedad! 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 Vendo enanitos verdes Algo grande pasa, Lola ¡Yo vendo enanitos verdes! Sonados por medio, re del mundo Yo pensaba que ustedes mordían En el cuello En las películas, my dear Voy a ver si están en el café. Toma el teléfono por si acaso, Lolita. ¿Tú has visto a mi gente? Se fueron tempranito. ¡Eh! ¡Mirad al inglés! ¡Viene a la mulata! ¡Franco, marrano! ¡Me dejas por la pelúa de cara de este! ¡Toma! ¡Así que yo soy la única! ¡No! ¡Toma! ¡Y vean en ellos! ¡Ah! 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 ¡ ¡Pepito! ¡Pe-pe-pepito! ¡Lola! ¿Qué pasa? Oye bien, Joseph. Te esperamos en casa de tu tío. Con la fórmula A. ¡Quítale ahí tú, emirro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No tires! ¡No tires! ¡Viva la revolución! ¡Abajo, espirano! ¡Los europeos tienen a la chippa del chippo! ¡Asesino rojo! ¿Asesino de qué, chico? ¿A un perro no más? Sí. Un perro rojo con zapatos. ¡La casa del tío! ¡No! ¡Go, go, go! ¡Vamos en dirección contra de Asmari! ¡No, boss! ¡Conosco el camino! ¡Ah! ¡Aaah! Esta es Radio Vampiro Internacional ¡Europa! 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 ¡Opositiva! ¡Hijos de perra! Interrumpimos esta divertida comedia para avisarles que en unos instantes daremos noticias de última hora Bueno, Joseph, entréganos el pergamino ¡Estamos apurados! ¡Vuelten a Lola! ¡Suéltala! ¡Sácala, Bruno! ¡Que se vaya libre! ¿Eh? ¡Oh! ¡Continúa tú, Rubio! ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Quema la maldita cosa! ¡Ah! La situación vuelve a ser tremenda En estos momentos se debata el futuro Mueva de la movilización del Don Pizón Este es el segundo encuentro en los que nos asoma... ¡Quema! ¡Quema! ¡Apustador! 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 ¡Un hombre que está herido de bala por la policía! ¡Terrori! Quizás podamos llegar a un acuerdo ¿Se la dejo tener, Buzz? Ok, Rubio ¡Bebe tu última copa! ¡Terramaste O positiva! ¡Claro! Debes saber al rayo, ¿no? ¡Hermana! ¿Dijiste que lo hirieron? ¡La policía del tirano! ¡Con balas de plomo! ¡Claro! ¡Muy buen chiste! ¡Tengan su fórmula! Este tipo no es un vampiro He perdido a mis mejores hombres por esta cosa ¡Humano! ¡Mariquita! ¡Apustador! Buzz, no capto la cosa El rubio ha bebido tanta fórmula Que odia chupar gente ¡Odia la sangre! No mereces una estaca ni una bala de plata ¡Humano! La policía se encargará de ti Llama a la policía, Smiley ¿Cómo la anunciarán? ¡Deja de ser vampiro! ¡Tome vampiros! ¡Policía! ¡Pepiro! ¡En casa de su tío! ¡Yeah! ¡Right! ¡Españalos, Smiley! ¡Te espero en el auto! ¡Ay! Te lo advertí, Johnny Es que... Te fuiste sin pagar, Johnny ¿No compraste tú? ¡No compraste tú, señor! ¡Un momento, Al! ¡Un momento, Al! ¡Esa fórmula, Al! ¡Turismo con mi dinero! ¡Eh, Johnny! ¡El proceso! ¡No, Al! ¡No, Al! ¡No! ¡No! ¡Al! La gran estaca Es... Smiley ¡En el pecho, Al! Ya íbamos a liquidar el asunto, Al Radio Band Hero solo habla de eso Yo lo veo así, Mr. Tapón Tapone Mr. Tapone No tomar la fórmula siempre, sino... En invierno, mi playasú En verano, mi vampí sol ¡Vampí sol! ¡Vampí... ¡Sol! ¡Dan, dan! Me gustas, champ Come on Hablaremos en el ferry ¡La policía! ¡Pepe! ¡Pepito! ¡Pepe! ¿Dónde te dieron? ¡Panquilliré! ¡Aparen esa porquería, compadre! ¡El caído ha marchado, compadre! ¿Tocas algo ahí, Pepito? ¡Caballero! ¡Háganme un favor! ¡Espérenme! ¡No importa! ¡Me la sé de memoria! ¡Pepito! 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 Wolfgang Amadeus Von Drácula Hizo esta fórmula antisolar Para todos ustedes Grátis La letra de mi canción Es la receta para fabricarla En coche de luna llena Mezclar con gran precisión Dos onzas de hierbabuena Y un huevo de camaleón Echar tres onzas y cuarto De azúcar sin repinar Un corazón de lagarto Y una pizquita de sangre Y una gramusañada De sangre de colibrí Con mucha piña colada Y un toquecito de ají Debe agregar sin temor Extracto de tiburón Lo pasa por batidora Un medio litro de ron Todo se debe colar En un colador de tul Luego se pone a enfriar Hasta que se ponga azul Música ¡Golosa Pampinos! Una buena mordilita, bajo el sol es más riquita A gozar, papinos, se te son amigos Ahora sí que hay alegría, pa' que chupas de noche y de día A gozar, papinos, se te son amigos Cuando miren a mi apieta, que bien suena mi trompeta Ya podemos chupar a cualquier hora, gracias a Pepe Así que cuando venga a la playa Cuidado, ese punto a usted puede ser un vampiro ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!